No te importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes y mi habitación Es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece, tan solo comunícate Cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido de estar a tu lado Ver que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me atrechan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo era estar solo Que no estaba fácil cuando te derrota Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo de este corazón? Si tú te has sido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Ya no hay devuelve de mí todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido de estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar solo Que no estaba fácil cuando te derrota Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo de este corazón? Si tú te has sido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? No, 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 oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y no me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo de este corazón? Si tú me hiciste todo lo perdí Gracias por ver el video.